El tratado trilateral entre México, Estados y Canadá, TMC, sin embargo, el presidente Donald Trump firmó mal el documento. Fue el periodista Muhammad Lila, quien por medio de un video, evidenció la equivocación del mandatario estadounidense, el cual debido a su error provocó confusión en el expresidente Peña Nieto y el primer ministro Justin Trudeau. Así fue la firma del nuevo tratado TMC. En el clip se observa cómo el exsecretario de Economía Ildefonso Guajardo y EPN miran con extrañeza a Trump al colocar su firma, mientras Trudeau y su asesora lo ven entre risas. A pesar del error de Trump, el tratado no tuvo ningún problema debido a que durante la ceremonia había tres copias del acuerdo, por lo que el documento que se firmó fue sólo una copia del original. ¡Suscríbete!